¡Dale, dale! Hola, muchachos. Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Cómo están? ¿Estamos todos? Vamos. Es un día acá de frío, muy importante. Vamos. Bueno, Iván, un triunfo que los deja bien prendidos en la pelea por el campeonato a dos puntos de la punta. Sí, la verdad que, bueno, un gran triunfo. Después no, digamos que no, el golpe era lo que menos esperábamos. Y, bueno, hicimos un desgaste el primer tiempo, fue muy importante, generamos situaciones de gol, no se pudieron convertir, pero creo que a partir de ahora, en adelante, van a ser todos los partidos muy difíciles. Así que creo que la ansiedad me parece que hoy es el peor enemigo que podemos tener, que nos puede tocar. Y, bueno, tenemos que manejarlo. Jugábamos de local, sabíamos que teníamos que ganar, teníamos esa hermosa presión, pero, bueno, nos encontramos con un gol que no, quizás en ese momento, bueno, en el segundo tiempo no empezamos bien. Y, bueno, después todo se hizo cuesta arriba, pero la verdad que el equipo, por eso te digo, de la ansiedad, lo manejó muy bien por momentos y, bueno, lo bueno es que pudimos dar vuelta al resultado y obtener estos tres puntos tan valiosos para nosotros. Decía Emiliano que puede llegar a ser el partido del campeonato, por cómo se dio. ¿Puede ser para vos también? Sí, lo dijimos ahí antes de salir a jugar el partido, pero, bueno, ahora creo que el partido más importante del campeonato va a ser el que viene, así que, nada, saber que volvemos a jugar de local. Ojalá, Dios quiera que sigamos manteniendo estos partidos que venimos haciendo y seguir manteniendo este invicto, que si bien no es muy largo, pero, bueno, me parece que queda un mes, quedan seis partidos, seis finales, y, bueno, yo creo que el equipo que más puntos saque, por supuesto, y que mantenga, digamos, ese buen rendimiento y gane varios partidos seguidos va a ser el que tenga la posibilidad de salir campeón. Durante la semana vi que te probó por izquierda, por derecha. Bien. ¿Qué pasa cuando te ponen por izquierda? ¿Qué pasa con Pichud? ¿Se siente bien? ¿No se siente bien? ¿Raro? No, es que he tenido partidos, algunos que otros, jugando por izquierda en algún momento, y, bueno, lo hablé con Fernando y le dije que estaba para jugar. Roberto Carlos. Sí, le generé un par de dudas en la semana, pobre, ¿no? Estaba en esa confusión de ver a quién poner, así que, nada, lo hablé con él y, bueno, igual siempre da el equipo dos horas antes del partido, así que lo mantiene a todos ahí alerta. Y, bueno, lo importante es que, y lo bueno también es que me tocó jugar, me sentí muy bien, los chicos me hicieron sentir muy bien, así que, bueno, Facu es una posición en la cual tampoco está acostumbrado y, la verdad, que lo felicité después del partido y, sabiendo que tenemos que necesitar a todos, somos 30, 35 jugadores y tenemos que estar todos al pie del cañón para, bueno, ahora el viernes volver a dar lo mejor de nosotros y tratar de sumar de a tres. Iván, les mandó saludos un viejo conocido tuyo que lo tuviste en el plantel y que ahora la rompe en la selección por el vivo de Racing, que es Lautaro Martínez, puso Vamos la Academia, ¿no? También el mundo del fútbol habla de cómo juega Racing también. ¿Qué significa esto para ustedes, tener el apoyo y quizás la chapa de los demás del candidato? No, yo creo que, o sea, uno desde que inicia el campeonato, o sea, creo que la camiseta, la institución, uno individualmente me parece que en su interior se pone la chapa de campeonato. Después, por supuesto, bueno, es partido tras partido, paso a paso, como diría el gran Mostaza, y bueno, nos encuentra en una gran posición ahora, bueno, está, dependemos también ahora, está jugando Atlético, así que, nada, lo bueno y acá y lo más importante es seguir consolidándonos como grupo, seguir con la misma humildad y creo que fue un partido bisagra también, como dijeron acá los muchachos y bueno, la verdad que por cómo siguió el contexto, dimos vuelta a un partido dificilísimo y bueno, estamos ahí, estamos ahí para pelear, así que seguiremos de a poquito. ¿Y Lautaro? Y a Lauti le mando un abrazo grande, le deseo todo lo mejor, es un amigo que me dio el fútbol, así que, nada, que me contesten los mensajes que le mando. Iván, recién hablaste de ansiedad, vos hace 12 años que estás en el club, tenés 3 campeonatos, bueno, básicamente viviste estas instancias de definición y estar partido tras partido, quizás mirar otros resultados, ¿cómo se trabaja de tu experiencia en Racing para los más chicos y en general en el grupo, como uno de los referentes que sos? Sí, bueno, lo vuelvo a repetir, la ansiedad es el peor enemigo que vamos a tener a partir de ahora, de estos 6 partidos que faltan, más jugando quizás de local, bueno, la gente nos genera una presión hermosa y obviamente que queremos ganar todos los partidos y bueno, a veces me doy cuenta que el equipo hace un esfuerzo muy grande, genera situaciones, no convierte y bueno, nosotros los más experimentados a veces, por momentos hay que tratar de poner ese equilibrio, de jugar cuando se puede, de tirar pelotazos largos cuando hay que hacerlo, de aguantarla, de tener jugadores como Millano, que hay como, bueno, Coppe en este caso, también Maxi, que son jugadores que necesitamos que hagan tiempo también con el balón y demás, y bueno, contento también, bueno, por Johan que ha tenido la posibilidad otra vez de jugar, de convertir, es un jugador que lo necesitamos muchísimo, lo sabe, a todos en realidad, a todos, porque bueno, la experiencia me dice que los campeonatos los ganan todos, no solo la gente de experiencia, sino también los más chicos, así que bueno, vamos a, creo que en estos 6 partidos que quedan me parece que vamos a ir alternando y van a, van a tener toda la posibilidad de jugar, que eso también está bueno. Gracias Iván. Gracias. A Juan de Guarzón. Una gordita. No, después hay que decir que voy a ir en casa, me quiero cortar. Ahí está. La palabra, la palabra de Iván Pid. Bueno, eh, Uruguayó, terminamos. La rompimos. La rompimos todo y... La rompimos toda. Excelente la búsqueda. Nos vamos. Me agarró frío ahí sobre el final. No, apilludí, no. Estamos. Les mando un abrazo. Cuídense. Y nos estamos viendo, 6 finales. Ya lo dijo el técnico. ¡Hasta luego!